buenas amigos bienvenidos a display de explore en la tarde de hoy firmando desde aquí desde Brooklyn Nueva York haciendo otro vídeo diferente para todos los amigos de display explore hoy hablaremos de gobekli tepe he hecho vídeos cortos anteriormente hablando de gobekli tepe pero en estos últimos días a estos últimos tiempos hubo nuevas noticias sobre gobekli tepe han descifrado unos unos escritos o jeroglíficos o signos con informes que hay en sus muros en forma de té y han determinado los científicos de que puede ser el calendario solar más antiguo de todo de todo el mundo de toda la historia bobekli tepe para muchos y para mí también es el 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 anca la punta de las del iceberg de la verdadera historia de la humanidad además de que prueba de que prueba de que el diluvio universal fue verídico y bobekli tepe prueba muchas cosas que para 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 la historia cambia completamente la historia por muchísimas razones además como dije anteriormente prueba que los escritos bíblicos o los textos bíblicos dicen la verdad como que el diluvio fue real bobekli tepe se encuentra en turquía justo al frente del monte arará donde dice la biblia que se encuentra el arca de noé y habla de muchísimas cosas de lo que la civilización que construyó bobekli tepe de sus avances de sus avances tecnológicos señores siete mil años antes que la pirámide cinco mil años antes que esto y tiene una una está justificado es esa construcción que los científicos simple y llanamente han quedado perplejo y vendrán muchas más noticias de gobekli tepe vendrán mucho más preguntas sobre gobekli tepe claro que sí yo le invito a todos que busquen busquen y indaguen sobre gobekli tepe que para mí como yo le digo es la mala palabra de la historia para más información y para que emprendan aprendan más sobre la verdadera historia de la humanidad por favor siga este canal denle like suscribanse compartan este vídeo apoyen y como siempre dice siempre he dicho en todos los vídeos like subscribe space plus